... Tiene la palabra la diputada Victoria Rosso. Señor Presidente, este Congreso se reúne en la última quincena del año para debatir en trámite express proyectos que son fundamentales para el progreso y bienestar de todos los argentinos y principalmente para el futuro del federalismo y de las autonomías provinciales. Todo este paquete legislativo que se debate parte en consecuencia de un consenso fiscal, un consenso que ni siquiera ha sido tratado dentro del marco de institucionalidad que se requiere. En primer lugar, porque no ha sido tratado en el Congreso de la Nación, el lugar abierto para todos los ciudadanos donde se debería haber tratado, se lo ha tratado además en un trámite express porque en menos de una semana estamos trabajando todo este paquete legislativo y además por todas las consecuencias que atraen. Además tampoco ha sido tratado en la Comisión de Reforma Tributaria que fue creada específicamente para este fin. Creo que ha sido una imposición fiscal a las provincias que no se trató dentro de este honorable Congreso y que se debe seguir tratando. Este proyecto demuestra a simple vista que la carga tributaria va a ser mayor para las personas físicas y los pequeños contribuyentes que para las empresas. No se dan datos de cuánto se va a recaudar o cómo va a ser el impacto de esta reforma en el presupuesto del año entrante. En pocos días vamos a dar dictámenes y se va a tratar un proyecto en el cual ni siquiera se tienen en cuenta todas las modificaciones que estamos tratando el día de hoy. Tampoco han aportado el impacto que va a tener en las provincias y en los municipios la aprobación de este presente proyecto. El pueblo argentino tiene que saber de qué estamos debatiendo y de qué se trata. Pensamos que de acompañar esta reforma la carga tributaria va a seguir siendo impagable para los argentinos, que no se va a reducir la evasión fiscal y se va a atentar contra las economías regionales. De acompañar este proyecto van a perder los más chicos y van a enriquecerse los más grandes. De acompañar este paquete de leyes se les va a ser más difícil insertarse en el mercado laboral a los jóvenes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los emprendedores que se encuentran en el sector de las cervezas artesanales, que no solamente se encuentran dentro del sector de las economías familiares, regionales y de lo que podría ser también el sector turístico, se tienen que compartir, como bien lo dijo un diputado preopinante, el diputado Bocio, que se tiene que competir contra el monopolio externo en lo que requiere esta materia. De acompañar este proyecto atentamos contra la ley 23.337 de cooperativas y mutuales, ya que se olvida que las mismas se encuentran ligadas a la prestación de servicios y siendo factores de progreso y desarrollo industrial y demográfico. Nos olvidamos que fueron estas mismas cooperativas y mutuales quienes muchas veces, cuando este país ardía, enargolaron banderas de la solidaridad, ayudando a mejorar la calidad de vida, sobre todo en el interior de nuestro país. Además, también queremos agregar, quiero agregar que como legisladora de este congreso, tampoco comparto la delegación de facultades que se está haciendo al Poder Ejecutivo, como es en el caso de la materia en los impuestos internos, ya que no estamos derogando el artículo sin número que sigue al artículo 14, en el cual se delega en el Poder Ejecutivo la facultad para aumentar hasta el 25% de los gravámenes previstos en dicha ley. Señor Presidente, es una facultad del Congreso, no es el Ministro de Economía quien debe modificar en materia impositiva. En conclusión, señor Presidente, estamos de acuerdo con que tenemos un déficit fiscal y que es necesario hacer una modificación estructural en el sistema tributario, pero no creo que sea este el camino. Me enorgullece decir de que vengo de una provincia que no solamente es ejemplo en escuelas de administración y que tiene déficit cero, sino que además tiene superávit fiscal. Y esto no es producto del endeudamiento salvaje, sino gracias al esfuerzo de todos los puntanos que durante décadas, esfuerzo y esfuerzo, no se recayó sobre los que menos tenían, sino que se trató de incluirlos. No creo que el camino sea un consenso que inmiscuye en la facultad de las provincias, de los municipios y del Congreso Nacional al imponernos las modificaciones que estamos tratando hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.